Buen día bros, hoy estamos en otro video, hoy estamos en GTA V Online Vengo con muchísima emoción porque hay una nueva actualización en GTA V A ver, no es la más grande pero es nuevo contenido en GTA V Y no está nada mal, recién la estoy mirando Y rápidamente digo que esta actualización ya la pueden descargar gratis En donde tengan el juego, ya sea en Steam o en Epic Yo la tengo en Steam porque es mejor, es lo que yo creo Primero que todo nos dejan un video gente, se los dejaré ahí Mientras se reproduce pues voy hablando Dice GTA Online Tuning en Los Santos y está disponible Reúnete en el nuevo club de coches de LS, o sea Los Santos Enfréntate a nuevas carreras, a contratos de robo y más Recuerden que la actualización salió ayer al mediodía Por lo menos en mi país Dice la cultura automovilística vuelve a las calles en GTA Online Tuning en Los Santos Tuning en Los Santos ofrece una nueva actualización trepidante para todos los fans de GTA Online Incluye el club de coches de Los Santos, un nuevo club y espacio social En el que los jugadores podrán reunirse y exhibir sus vehículos personalizados Probar coches nuevos con sus amigos en una zona privada Ver como otros modifican sus vehículos en tiempo real Y muchas otras funciones que los jugadores solicitaron a través de sus comentarios Además tenemos 10 coches nuevos altamente personalizados Con diversos estilos inspirados en el tuneo Un nuevo taller que podrás comprar 6 contratos de robo llenos de acción Nuevas carreras Un montón de mejoras funcionales Y mucho más gente Nos dejan esta imagen, se las dejaré ahí Que se mira, se mira curiosa Por cierto, estas noticias en la página para móvil O sea, verla en móvil está muy mal Se salen cosas y demás No está tan clara o tan bien hecha como otras Pero bueno, es solo en móvil creo Después dice Mimi dirige el club de coches de LS O sea, Los Santos En un almacén desvencijado What the fuck esa palabra A las afueras de la ciudad Por $50,000 Puedes adquirir una membresía Exceder a cientos de niveles de prendas desbloqueables Nuevos modos de carreras Rines y pinturas de diseño Precios especiales Y contactos Que te ayudarán en los contratos También tendrás acceso al circuito de pruebas En el que podrás llevar al límite Tu vehículo o cualquiera de los 3 coches de prueba disponibles Tras el lanzamiento de tuning en Los Santos Podrás probar el Carin Calico GTF El Anis Euros Y también podrás probar en persona El Feister Comet S2 Que llegará al Legendary Motorsport La próxima semana Gente Finaliza con Los miembros también podrán acceder A 6 nuevos tipos de carreras A un taller compartido En el que podrán personalizar sus vehículos Y ver como otros modifican los suyos A una tienda de mercancía Y al vehículo de regalo La posibilidad de ganar el vehículo expuesto En el Bapid Slam Track Al participar en los desafíos semanales Gente Nos dejan imágenes ahí Se las pongo ahí Dice Se busca pilotos precisos No se hacen preguntas El club de coches de LS Apenas en el comienzo de los contactos Que harás ahí Te abrirán las puertas A nuevas oportunidades Disfrutar de la acción Y ganar dinero rápido Moodyman es un artista Que demuestra su increíble talento En las de Torn... Tornamesas De la acción de solo De la acción de David De la acción de Aunque el taller funciona como negocio legítimo en el que podrás modificar vehículos y entregárselos a tus clientes por toda la ciudad, esa propiedad también sirve como base de operaciones para llevar a cabo contratos, ok, algo así sentía que iba a pasar. Básicamente es otro negocio como el de maquinitas y como tantos otros que pues bueno, parecen blancos por fuera, normales, pero adentro tienen diferentes actividades ilegales, en este caso contrato le llaman. Dice, los contratos permiten acceder a los trabajos importantes, robar a la IAA, a Meriwether, etc. Cada uno consta de trabajos de planificación y misiones finales y se pueden jugar en solitario o hasta con 3 jugadores más. Un vehículo modificado con precisión entre paréntesis según tus necesidades y requisitos. Será un recurso sumamente valioso en estas misiones, gente. Finaliza con, el taller también te ofrece un garaje de tipo concesionario con 10 coches, una zona de modificaciones para tus vehículos personales y los de tus amigos. Ok, eso creo que es nuevo, ¿no? Pues que por lo general en los negocios propios no podía usarlos o beneficiar a ese otro amigo en sí, digamos, es solo. Y Kenneth se puede estar guapo. Dice, y acceso a la lista de exportación exóticas. Lista de exportación exóticas, gente. Un listado diario de tareas adicionales que te encargarán la obtención de vehículos por toda la ciudad. Además de mejoras opcionales como pilotos que te ayudarán a entregar los vehículos, un elevador hidráulico para tener más espacio, una habitación privada y más. Nos dejan otra imagen ahí, se las dejo gente de un coche como modificando. Está guapo, pero bueno, hubiera podido elegir algo mejor, ¿sabes? Dice, más música, otra imagen ahí, gente, se las dejo. Camiseta Circo Loco. Tuning en los santos llega con algunos cambios en el radio y con nuevas formas de encontrar y escuchar música mientras recorre las calles. Basta con localizar una serie de USB de música coleccionables que contiene música que puedes disfrutar en tu coche, ¿ok? Gente, bien curioso. Si encuentras el USB de música de Moodyman, descubrirás una fabulosa mezcla veraniega de temas clásicos y exclusivos entre los que se incluyen colaboraciones estelares de NES, Channel 3, Guns Taboo y Jess Johnson de The Time, la legendaria banda de Prince. Será perfecta para darle una vuelta por la ciudad o para ponerla en tu próxima barbacoa. Dice, también podrás encontrar los 4 EP de Moodyman, Dreaming de Circo Loco Records, el nuevo sello discográfico creado por Rockstar Games y Circo Loco, las leyendas de la cultura de clubs. Si consigues los 4 USB de música de Moody, Dreaming, desbloquearás una versión especial de la recopilación de Moody, Dreaming en formato mezcla de DJ con nuevas interpretaciones de los 20 temas creada en exclusiva para Tuning en los Santos. Encuentra los 4 USB de música de Circo Loco para desbloquear al instante la camiseta Circo Loco. Gente, joder, ¿cuántas veces dijo Circo Loco? No lo sé, pero muchísimas, demasiadas quizás. Bueno, gente, es una parte interesante que son los nuevos coches. El lanzamiento de hoy incluye un lote de 10 vehículos nuevos altamente personalizables, tanto domésticos como importados de distintas clases, gente, lo que les decía antes. Comenzamos, gente, con el Ovei Tilegater, ese no sé cómo se lo diga, pero yo lo digo así, joder, chen hombres raros. El Anis Euros, el Dinka RT3000, ok, ok. El Anis ZR350, el Vulcar Warriner HKR, joder, el Karim Kaliko GTR. El Anis Remus, el Dinka Jester RR, el Karim Futo GTX, como en la tarjeta gráfica. Y el Vapid Dominator GTT. No te pierdas los nuevos vehículos que llegarán en las próximas semanas, gente. Seguimos, no hay imagen ahí, gente, dice. Born X Rized llega a la escena de ropa urbana de LS. Pensé que era, no sé qué era, pero bueno, parece otra cosa, ¿sabes? La cultura automovilística y la moda siempre han ido de la mano y la marca de ropa urbana Born X Rized lo sabe a la perfección. La muestra está ahora en las estanterías de todas las tiendas de ropa de los santos. Encontrarás la tipografía Old English de BXR en la chamarra de KDJ. También conocido como Moody Man y podrás ver dos nuevas camisetas de Born X. ¿Cómo es fucking? ¿Cuántas veces van a decir esa mierda? Por las calles. Adquiere la camiseta Born. Le diría si Born porque para decir esa puta frase otra vez, no mames. Negra en cualquier tienda de ropa desbloquea la camiseta Born blanca al completar la misión final de un contrato de robo que recibirás en menos de 72 horas luego de que inicie sesión después del 2 de agosto. Gente, recuerden fechas porque he visto comentarios de gente que tiene fallos y demás. Tengan en mente las fechas bien claritas y demás cositas para que no haya problemas con eso. Por lo menos que, pues, para que sepan, ¿sabes? Si ya el juego les falla, no sé. Es otro cuento. Dice, aceleramos hacia la nueva generación. Imagen ahí, gente. Dice, este otoño lanzamiento de Grand Theft Auto V para Play 5 y Xbox Series X o S. Llevará el rendimiento de vehículos a un nuevo nivel con mayores velocidades máximas para ciertos vehículos modificados en el club de coches de LS. Así que, básicamente, con la nueva actualización que llegará, porque GTA V llegará a PlayStation 5 y a Xbox Series, básicamente, pues, el rendimiento de algunos vehículos va a mejorar. O sea, va a ser más rápido. Hay que ver eso, gente. Quiero probarlo a ver si es cierto o no. Sigamos, gente. Dice, esta semana, maquinita de regalo. Si juegas GTA Online en cualquier momento, esta semana, puedes obtener la maquinita de Raisin Cheese. Es la imagen anterior. Bueno, gente, la voy a ponerse de puncha imagen. Bueno, capaz antes no la puse, porque en edición sé que cometí este error. Bueno, yo no. La cometió la página, joder. Estarán viendo la imagen de la nueva maquinita, Raisin Cheese. ¿Es un título parecido a cómo se llamaba GTA en sus inicios? Algo así era. Dice, una maquinita dentro del taller gratis cuando lo compres, tanto si lo haces ahora como en el futuro. Ok, gente. Bien, les dejo, gente, otra imagen ahí para que la puedan ver. Dice, vehículos de regalo, coches de prueba y más. En el club de coches de LS, cada semana hay nuevas y fantásticas oportunidades de poner a prueba tu habilidad. Y las especificaciones de los vehículos. Exprime al máximo una selección de tres coches de prueba en el circuito de pruebas y enfréntate a los desafíos semanales para intentar ganar varios vehículos de regalo que irán rotando. Gente, otra imagen, ahí se las dejo. Dice, busca el vehículo de regalo en lo alto del Slam Track de LS Customs y completa el desafío semanal para tener la posibilidad de llevártelo. Esta semana se trata del alucinante Anis Remus que podrás conseguir si clasificas entre los tres primeros lugares en una carrera urbana. Tres días seguidos entre hoy y el 27 de julio. Básicamente desde el 20 de julio hasta el 27 de julio. Dice, acuérdate de echar un ojo a los coches de prueba de semana. Los nuevos Karim, Calico, GTF y Anis Euros. Y el Feister Comet S2 que saldrá a la venta la próxima semana. Ya puedes darte una vuelta con ellos en el circuito de pruebas. Gente, les dejo imagen ahí de un coche. Después de que lo miran ahí, está guapo, está guapo. Les dejo otra imagen ahí, gente. Es que voy rápido porque hay muchísima información. No quiero que lo quede tan largo o que la gente se aburra. Así que quiero dar alta información para que la gente absorba alta información en poco tiempo. Esa es mi idea. Les dejo otra imagen ahí, gente. Que dice, chamarra Uni LSE Customs. Recompensas por el club de coches de Los Santos. Todos los que participaron en el club de la semana pasada jugando a GTA Online entre el 15 y el 19 de julio. E inician sesión esta semana. Obtendrán la camiseta LS. La que miraron ahí en pantalla. Los jugadores que participaron en una carrera improvisada entre esas fechas y jueguen esta semana. Reciben la chamarra de Tour LS Customs. Mientras que los que robaron un vehículo y se lo vendieron a LS Customs. Obtendrán el overall de LS Customs. Todo esto gratis y en menos de 72 horas después de jugar. ¿Cuántas malditas cosas en esta pincha... O sea, en esa actualización, barra de noticia, lo que sea. Les dejo otra imagen. Hay gente que dice, camiseta Rockstar, patrón amarillo. Eh, no está nada mal. Dice, recompensas para los miembros del club de coches de LS. Visita el club de coches de LS esta semana y conseguirá la chamarra Uni LS Customs. Si adquieres una membresía, recibirás la pintura y diseño de carreras RON para el Feister Comet S2. Que saldrá a la venta la próxima semana. Participa en unos arrancones antes del 28 de julio para obtener la camiseta Rockstar Patrón Amarillo. Si aumentas tu reputación y llegas al nivel 20 del club de coches antes del 17 de agosto. Conseguirás 250 mil dólares de bonificación. Todos estos premios se entregarán en menos de 72 horas después de obtenerlos, gente. Así que, ya saben. Hay un título que dice, y más. Les dejo imagen ahí y dice, estate al tanto de las próximas semanas. Los miembros del club de coches de LS podrán acceder a ciertos coches de prueba que rotan vehículos de regalo y desafíos. También estamos preparando nuevos vehículos, novedades en los contratos de robo y más coleccionables en la costa de la ciudad, gente. ¿Cuántas cosas hay, joder? Seguimos bonificaciones del evento de esta semana. Consigue recompensas dobles en la Super Serie del Sur de San Andreas y visita de Diamond Casino Resort para obtener la oportunidad de ganar el Ocelot Lynx en la ruleta de la suerte. Además, aprovecha las siguientes ofertas, gente. Se las dejo en una captura de pantalla para que la puedan ver. Hay como detenimiento. Está el Maibatsu, el Anis, el Vapid, el BF Club, el 40% de descuento, el Ampadi, el Anis, el Karin Sultan, el Vapid, Dominato. Bueno, gente, hay muchos coches ahí. Tienen la listica para que lo puedan mirar más clarito y exactamente cuáles son si les interesa. Y nos dejan, gente, esta imagen ahí. Se las dejo, claro que sí, gente. Ok, un segundo. En sí, gente, no apareció una imagen como que diga el coche de la ruleta de esta semana. Como que no sé si la quitaron o capaz sí está. Antes de ir con Prime Gaming, que es lo último de las noticias, gente, vamos con... El Casino, porque tengo una tirada. No, sí hay un coche. Sí está el coche, gente. Venga, vamos a darle. Por lo menos fichas, gente, no me quejo. Por lo menos me tocó ropa, que... Me tocó que ropa es una irreverente mierda. O sea, por lo menos me tocó fichas, gente. Ahora sí, vamos con lo último, que es Prime Gaming. Así que no buscaré tanto lugar, pues porque es Prime Gaming y ya es súper corto, gente. Nos dejan esta imagen de un coche, las dejaré ahí en pantalla. Y nos dejan diciendo, pues bueno, lo siguiente. Recuerden que esto de Prime Gaming en el Social Club y Prime Gaming, para quien lo tenga. Les dejaré una captura de pantalla ahí para que lo puedan pausar el video y leer con detenimiento. Y bueno, mirar toda la información. Yo no voy a leerlo ni a entrar en mucho detalle porque no tengo el servicio. Así que no me importa mucho. Pero para la gente que lo tenga, ahí lo tiene. Puede pausarlo y leerlo todo, básicamente, para informarse y a ver qué beneficios le ofrecen. Bueno, gente, fueron todas las noticias. O bueno, lo que dio Rockstar Games en sí. Todo lo que Rockstar Games dijo está aquí. Se los acabé de leer, de explicar y de mostrar. Así que espero, gente, que este video se ha gustado muchísimo. Y nos veríamos en un próximo video de las noticias de GTA V. En este caso, la actualización. La nueva actualización de GTA V. Así que sin más de la atención, gente, gracias por este video. Y ¡Chao! Muchísimas gracias por ver. ¡Chao, chao!